¿Al del cabello? Vamos a hablar del cabello. ¡Hombre! Así de ladito. A mí no me fue tan bien después del embarazo, entonces tú, tú. Es que es normal. Sabes que los saldos hormonales es uno de los grandes factores que sí intervienen en que se te caiga el pelo. Lo normal es que se te caigan entre 100 pelos diarios. Si tienen 150 pelitos diarios, pues no pasa nada. Es un bueno. Es mucho. Cuando lo ves así en tu mano, dices, ah, me voy a caer el pelo. Oye, que tú cuando te lavas el pelo y de repente ya te lo enjuagas y te salen mechones terribles. A mí me ha pasado, sobre todo en momentos de estrés o cuando tienes problemas emocionales, es cuando más tiras el pelo. Obviamente también ven en la edad, ¿no? Que también es un factor importante. O la genética, ¿no? Hay familias en donde hay, pues, más calvitos y, pues, hay que cuidar un poco más el rollo del cabello. Ahora, yo aquí quiero mencionar mucho la biotina. Porque la biotina es lo de hoy. La biotina se ha utilizado como tratamiento para restaurar el cuero cabelludo y, pues, tratamientos capilares muy gruesos. Hay shampoos, hay acondicionadores, hay spraysitos, quién sabe qué, para regenerar el cabello, cosa que es muy buena. Pero ojo con los suplementos alimenticios porque hay un, ahora sí que hay un efecto secundario que creo que nadie quiere. Pero te baja el líbido. ¿Quieren? ¡Ay! Digo, entonces hay que tener, ¿verdad que no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los suplementos que nosotros vamos a tomar. Si no vienen prescritos por un doctor, yo les recomiendo que se reserven su consumo, que no se lo automediquen, porque al final del día puede perjudicar en otros aspectos. Y luego también puede derivar en hipotiroidismo, que tampoco es como que un factor que queremos tener en nuestra vida, ¿no? Y la otra es que si tenemos problemas en la tiroides, también tenemos tendencia a tener, a tirar el cabello, ¿no? Oye, además, bueno, yo sé que existen, pues, muchos tratamientos cosméticos, shampoos especiales, acondicionadores, pero también, pues, lo más importante es la alimentación. Totalmente. Es lo que comamos para poderlo cuidar. Como qué cosas nos podrían funcionar más. Mira, yo les quiero dar tres secretos. Una es, por favor, dejen de consumir alimentos procesados, porque los alimentos procesados tienen tanta cosa. Es más, yo les invito a que lean los ingredientes. A ver si entienden tres. O sea, ¿verdad? O sea, como que no se entiende nada y esto tiende a tirar más el cabello. Consuman productos naturales a medida de lo posible. Uno, ¿no? La segunda es su ingesta proteica, que sea de calidad. Prefieran un poquito más el pescado, sobre todo el salmón y el atún, que tienen grasas que nos van a beneficiar a toda la salud capilar, ¿no? Esa es la otra. La tercera, los chescos. O sea, no, los chescos, ya déjenlos, porque eso... ¡Fuera, chescos! El azúcar, de verdad, no nos perjudica en absolutamente nada en el organismo. Y además, yo les recomiendo que le den prioridad a las verduras. Todas las verduras son fuentes importantes de vitaminas y de minerales. Y ahí es donde vamos nosotros a poder asegurar un estado óptimo de salud. Chéquense, los más importantes en nuestra alimentación para el pelo va a ser la diotina, ¿no? Sin exceso. El cobre, el selenio y el zinc. Ahora, el selenio también, ojo, porque si se consume por automedicación, también tira el cabello. Uy, oye, ¿los frutos secos? Son lo máximo, los frutos secos. Todas las almendras, nueces. Las almendras, las semillitas de girasol. Las cosas integrales, todo lo que sea integral, tipo la avena, el trigo, el salvado, los arroces integrales, las pastas. Todo esto nos va a ayudar. ¿Sí o no las mascarillas se hacen? A ver, ¿de qué se hacen las mascarillas? Aguacate, ¿no? Sí, para empezar. Luego hacen con mayonesa, también ponen, ¿no? A esa no, yo también no lo le he probado. No, con mayonesa no. Sí sirve. Y luego ponándose en la cara, ¿no? No, te pones tu mascarilla, ¿no? De mayonesa en el pelo. Y también es porque tiene, pues, omegas. Entonces esto también ayuda. Luego, hay otras que se hacen. Muy bien. No sé, queda muy padre, muy rico. Es que se nos acabó el tiempo, Dori. Sí, ya vi. Ay, pero es súper interesante. Muchas gracias, Dori. Vamos a continuar aquí en la casa. Gracias.